Tachira, Católica del Tachira, Radio Natividad, 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la Radio Católica del Tachira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Anuncia la Buena Nueva, eres laico, tu espíritu es misión, ama y tendrás una humanidad nueva. La familia es una bendición, el hombre y la mujer se donan. El matrimonio es una vocación, en el amor son una sola persona. La creación es la llamada a la vida, el bautismo a una vida nueva. En Cristo, configurados a la santidad, llamado para llamar. La creación es la llamada a la vida, el bautismo a una vida nueva. En Cristo, configurados a la santidad, llamados para llamar. Llamados para llamar. Consagrado eres donde Dios Religiosa tu vida entregas Construyes el reino de los cielos Con tu alegría al mundo despiertas Sacerdote desde el vientre materno Tú eres un pastor de almas elegido Muy pero muy buenas tardes queridos amigos de Radio Natividad Les saluda con mucho gusto y alegría el padre Daniel Duque Director de la Pastoral Vocacional de la Diócesis de San Cristóbal Y durante esta semana como hemos venido haciendo Tenemos el especial por las vocaciones Todos estos días tendremos este segmento, este espacio de 2 a 3 de la tarde Para compartir con ustedes la alegría de sentirse llamados por el Señor Justamente el primer día, el día lunes, estamos hablando con el hermano Ángel Pérez Sacerdote recién ordenado y con un seminarista del Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino El segundo día hacíamos un recuento por allá por la vida matrimonial Y la importancia de sentirse entregados y comprometidos con la iglesia A través de este sacramento tan importante Y hoy justamente nos acompaña Fray Juan Duque Formador y también hermano de la Orden de la Merced Que también viene a compartir con nosotros La alegría de sentirse llamado por el Señor A través de la vida religiosa Así que queridos hermanos de Radio Natividad Con muchísima alegría compartimos durante este espacio De 2 a 3 de la tarde Este especial por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa Yo creo que es necesario recordar que estamos en preparación al Domingo del Buen Pastor Y por eso nuestra preocupación y nuestro afán Y de antemano les digo Amigos y hermanos de Radio Natividad Personas que nos escuchan Durante esta semana intensifiquemos la oración por las vocaciones a la vida sacerdotal A la vida religiosa A la vida en santidad Ahora sin más preámbulo Quiero saludar a mi hermano El padre Fray Juan Duque Que también les saludará a todos ustedes Fray, buenas tardes Bueno, muy buenas tardes a toda la familia de Radio Natividad Recordándoles que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Y nuevamente en casa, padre Daniel Ay, qué bueno, qué bueno A pesar de que Esta es nuestra casa, ¿verdad? Disfrutando nuevamente de compartir con cada uno de ustedes Y pues hoy el segmento que queremos darles, regalarles Es acerca de cómo ha sido ese llamado vocacional En cada una de nuestras historias personales Y llevarla también a muchos de esos jóvenes que están buscando Están discerniendo Pues qué quiere Dios para cada una de sus vidas Quiero presentar también a uno de los formandos Que hoy está con nosotros en cabina Y que va a compartir pues Toda esta alegría del llamado vocacional Sí, buenas tardes a todas esas personas Que nos sintonizan a través de Radio Natividad Darle también las gracias al padre Daniel El promotor de la pastoral vocacional Aquí en este estado de San Cristóbal Mi nombre es Moisés Brand Soy formando religioso mercedario Tengo 21 años de edad Soy de la isla de Margarita Y pertenezco a esta orden de la Merced Muy bien, entonces Sin más preámbulos Qué gusto tenerlos acá Compartiendo con todos nosotros Y yo sé que todos los amigos de Radio Natividad También se sentirán Con muchísima alegría De escuchar sus testimonios Y sus experiencias vocacionales De cómo el Señor ha fijado La mirada en ustedes Y les ha llamado a configurarse a Él A través del orden ministerial de sacerdocio Pero específicamente A través de la vida de la Merced Entonces vamos a iniciar con una oración Una oración que aquí nuestro hermano Moisés Nos va a ayudar, nos va a acompañar Y nos va a iluminar Sí, nos ponemos en oración Te damos gracias Señor por este día Te damos gracias por todas las familias Que nos sintonizan en este momento Te damos gracias también Señor Por el don de la vocación Sacerdotar la vocación religiosa Gracias por habernos llamado Gracias por confiar cada día en nosotros Te queremos pedir Señor También por todos los jóvenes Que sienten esa inquietud vocacional Que están sintiendo ese llamado Para que tú seas El que coloquen en ellos Esa semilla en su corazón También te queremos pedir por nuestra Paz En Venezuela En el mundo Y te queremos también pedir Por todas las vocaciones sacerdotales Y religiosas En especial Por este pueblo de San Cristóbal Amén Amén Y con este amén Queridos hermanos Iniciamos este especial Por las vocaciones a la vida sacerdotal Y religiosa Hoy Como venimos compartiendo Con todos ustedes Estamos justamente Tratando de La Orden de la Merced Una comunidad religiosa Que Bueno ya Nos explicarán un poco más Sobre su carisma Sobre que Que especialidad Digámoslo así De esta manera O a que se dedican propiamente Entonces Con mucho gusto Con muchísima alegría Fray Juan Moisés Nos acompañan En esta tarde Para iniciar Para dar continuación Antes vamos a un espacio musical Y enseguida Regresamos con todos ustedes Y a todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 De fondo Como tenemos aquí En este programa El himno Que salió En torno al congreso Por las vocaciones Y nosotros prestamos atención A esa letra Una letra muy hermosa Está específicamente Iluminando las distintas llamadas Que el señor hace De la vida matrimonial A la vida religiosa A la vida sacerdotal A la vida en santidad Y esa es la La iniciativa que tenemos Durante estos días Tratar de mostrarle A todo el pueblo Incluso a ustedes Amigos de Radio Natividad Como el señor A cada uno de nosotros Nos llama Y nunca se cansa De llamarnos Sentirnos llamados por Dios Es sentir que el señor Realmente nos ama Nos ama a cada uno De una manera especial Y particular Por eso nunca tenemos Que olvidar Que el señor Constantemente Está llamando A cada uno De nuestros corazones Como de costumbre Vamos a hacer entonces Lectura del pasaje bíblico Que nos va a iluminar Y nos va a acompañar Durante este espacio Durante este segmento Durante esta hora Y les pido Todos ustedes Queridos hermanos De Radio Natividad Los que nos siguen Y los que nos están escuchando Que nos ubiquemos En el primer libro De Samuel Por allá en el Antiguo Testamento Primera de Samuel Capítulo 3 Versículos del 1 al 14 Repito Primera de Samuel Capítulo 3 Versículos del 1 al 14 Para leer este pasaje Y ustedes allí Desde sus casas Pues también nos puedan acompañar No sea solamente Una escucha pasiva Sino que también De una o de otra manera Podamos participar De este programa Voy a hacer lectura Del pasaje Que acabo de mencionar Primera de Samuel Capítulo 3 Versículos del 1 al 14 El niño Samuel Oficiaba ante el Señor Con Elí La palabra del Señor Era rara en aquel tiempo Y no abundaban las visiones Un día Elí Estaba acostado En su habitación Sus ojos empezaban A apagarse Y no podía ver Aún no se había apagado La lámpara de Dios Y Samuel estaba acostado En el santuario del Señor Donde estaba el arca de Dios El Señor llamó Samuel Samuel Y este respondió Aquí estoy Fue corriendo Donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy Vengo porque me has llamado Elí respondió No te he llamado Vuelve a acostarte Samuel fue a acostarse Y el Señor Lo llamó otra vez Samuel se levantó Fue a donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy Vengo porque me has llamado Elí respondió No te he llamado No te he llamado hijo Vuelve a acostarte Samuel no conocía todavía Al Señor Aún no se le había revelado La palabra del Señor El Señor volvió a llamar Por tercera vez Samuel se levantó Y fue donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy Vengo porque me has llamado Elí comprendió Entonces que era el Señor Quien llamaba al niño Y le dijo Anda Acuéstate Y si te llama alguien Dices Habla Señor Que tu servidor Escucha Samuel fue Y se acostó En su sitio El Señor se presentó Y lo llamó Como antes Samuel 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 respondió Habla Que tu servidor Escucha Y el Señor Le dijo Mira Voy a hacer una cosa En Israel Que a los que La oigan Les retumbe Los oídos Aquel día Ejecutaré Contra Elí Y su familia Todo lo que he anunciado Sin que falte nada Comunícale Que condeno A su familia Definitivamente Porque él sabía Que sus hijos Maldecían a Dios Y no los Reprendió Por eso juro A la familia De Elí Que jamás Espiará su pecado Ni con sacrificios Ni con ofrendas Palabra de Dios Te alabamos Señor Queridos hermanos Y amigos Vamos ahora A reflexionar En torno A este pasaje Que nos acompaña En este día En este día tan especial De oración por las vocaciones Y justamente estamos Hablando de la vocación Del llamado Que el Señor hace A un jovencito A Samuel Así que Fray Juan Nos va a acompañar Un poco Con esta iluminación bíblica Bueno Que interesante Padre Daniel De que En las sagradas escrituras Hayamos testimonio De como Ha sido el llamado Posiblemente En cada una de las vidas De los sacerdotes Que conocemos Samuel Un joven Una persona Que Pues estaba Dentro de esa Misma capacidad Natural De recibir Lo bueno Lo agradable Con un corazón Dispuesto Para También Responder Al llamado Del Señor Recibe este anuncio Y hoy podemos pensar En todos estos jóvenes Que desde muy temprana edad Pues inician El discernimiento vocacional Y yo puedo ir Iluminando Esta Narración bíblica Con el propio testimonio Corría Cerca del año 1998 1999 Y siendo Monaguillo En la Basílica Del Espíritu Santo Santorio del Santo Cristo En la Grita Pues estando En una Eucaristía Uno de los sacerdotes Vicario de ese momento Actual Rector Del Seminario Santo Tomás de Aquilo El Padre Reinaldo Balza En el momento Del ofertorio Me hace una invitación Cosa que Para mí Era totalmente nueva Porque no sabía Nada de este mundo Sabía que había Sacerdote Que estaba El llamado Al ministerio Sacerdotal Pero sin embargo No me lo había planteado De lleno Y él en el momento De Llevar las ofrendas Al altar Pues me plantea Simplemente Si deseaba Iniciar Este proceso De formación En el Seminario Menor Dije Si Seminario Menor Indica que era A primer año De bachillerato A primer año De bachillerato Cuando tenía Apenas Once años De edad Por eso Bueno Me llama bastante La atención Esta narración Bíblica De Samuel Porque es un joven Que recibe De Dios A través De un intermediario Pues también Esa invitación Y yo la recibí De este sacerdote Inició En el Seminario Santo Tomás de Aquino Haciendo los tres Primeros años De bachillerato Allí Y luego Por circunstancias De la vida Pues regreso A La Grita Mi tierra Nativa Y desde allí Pues haciendo vida Todavía en la parroquia Haciendo también En este compartir Con cada uno De los sacerdotes Que prestaron Su servicio En el colegio Parroquial Sagrado Corazón De Jesús Pues iba manteniendo Esa llama Sin embargo Pues como joven Hay inquietudes Hay anhelos Hay sueños Y ellos Pues no era precisamente Volver al seminario Era poder Tener una carrera Poder Lograr una meta En la sociedad Como cualquier Graduado Cualquier persona Civil Pero El señor Vuelve a tocar Las puertas De Mi corazón De mi vocación A través de Uno de los obispos Actuales En Venezuela En Ciudad Bolívar Monseñor Ulises Quien hace una visita La grita Y empieza a buscar A jóvenes Que estuvieran interesados En ir al seminario Aun cuando yo pensaba Que era una idea remota De volver A este estilo De formación Que agradezco Que amo Que actualmente Vivo Y encarno En lo que hago Pues Tenía como esa inquietud De continuar en el mundo De continuar una universidad Saber que era eso Pero El señor me llama Nuevamente a una convivencia A través del carisma De la merced Y desde allí Pues puedo decir que He iniciado ese camino De felicidad Yo lo llamaba hasta Hace poco Pues esa luna de miel Porque el señor Nos ha enamorado Nos ha conquistado Y en un carisma Particular Que en la diócesis Pues es bastante reciente El seminario simplemente Ha cumplido Veinte años De haberse fundado Pero allí me quiso el señor En el lema De libre Para liberar Desde allí pues He tenido la oportunidad De hacer todas las etapas De formación De estar en algunos lugares Sirviendo Y actualmente En mi tierra Amada del Tachi Que bueno Que bueno Fray Juan Yo creo que Aquí nosotros vemos Un poco Una pincelada De lo que es Prácticamente la llamada Que el señor le ha hecho Y quizás Acompañándola Con el pasaje Que hemos escogido Para el día de hoy El llamado Que el señor le hace A Samuel Prácticamente Prácticamente vemos Dos elementos comunes El señor Que le llama Indistintamente Tres veces A Samuel Y que Samuel De primera Pues no sabe responder ¿No? Siento que Podríamos casi que hacer Esta analogía El señor Le llama desde muy niño Quizás Samuel No entendía bien La llamada No comprendíamos bien La llamada Que de momento Se le hizo Decide volver A su tierra natal Y el señor Vuelve a llamarle Cuando estaba hablando Fray Pensaba inmediatamente En esta expresión Que bien conocida De nuestros pueblos Los que es del cura A la iglesia llega Entonces yo creo que Eso que sucede En su vida Quizás muchísimos Sacerdotes Muchísimos religiosos Lo han experimentado Incluso en carne propia También retirarse Del seminario Salir del seminario Querer Quizás hacer Como los propósitos Personales Y a fin de cuentas Pues uno siente Que el señor Es el quien vuelve A llamar ¿No? Entonces vemos Como precisamente La cita Que estamos meditando Y compartiendo hoy Pues muestra eso ¿No? El señor que insiste Y que llama Y que deja esa llamada Sembrada allí en el corazón Este Pues hay que responderle ¿No? Hay que responderle Y yo creo que Muchísimos jóvenes Que nos acompañan Y que tal vez Están escuchando Este programa Pues pueden sentirse así Tal vez el señor Está llamando Por ciertos temores Por ciertos miedos Por ciertas inquietudes Se quiere apagar esta voz Se quiere Como tal vez silenciarla Pero tarde que temprano Hay que responderle Porque es el señor Quien llama Y recordemos que Dios tiene Un amor Bastante celoso Vamos a escuchar Brevemente aquí A nuestro hermano Moisés Un poco iluminación bíblica Más o menos Que me dice la palabra Que me orienta Que me enseña Y en el siguiente segmento Estaremos compartiendo Más en detalle Lo que es nuestra propia Experiencia vocacional Moisés Coméntenos Que habla ¿Qué te dice la palabra Hoy? Bien padre Daniel Este Es muy importante La palabra del señor Cuando encontramos Esos testimonios Vocacionales De parte de Dios Cuando llama A Pedro Llama a Samuel Como en este caso Y a veces Es importante ¿Verdad? Cuando El señor nos llama El señor nos llama El señor Siembra en nosotros Esa semilla En nuestro corazón Así como Sembró esa semilla En el corazón De Samuel Que era muy pequeño Y Samuel le responde Al señor 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 Y esa es Como La respuesta Que nosotros Tenemos que darle Al señor En lo más profundo De nuestro corazón En poder decirle Al señor Eme aquí señor ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres conmigo? ¿Verdad? Y Como decía El padre Juan En muchas oportunidades Hay Debilidades Hay dudas Pero lo importante De la vocación Es poder nosotros Responder A la vocación Con verdadera libertad Y con verdadera sinceridad ¿Verdad? Y Este es un modelo Para nosotros A seguir ¿Verdad? El primer modelo Para nosotros A seguir Es Jesús Y segundo Es el testimonio De Samuel De como el señor Lo llama Desde pequeño A servirle En Pues En su vida Y pues También nos llama A nosotros A servir En el ministerio En el ministerio A servir En una etapa Concreta De la vida De la iglesia ¿Verdad? Que es la vida Sacerdotal Y religiosa Así es Así es Así es Y queridos hermanos No se aparten Vamos A otro espacio musical Que en momentos Regresamos Para continuar hablando Y compartiendo aquí Con nuestros hermanos De la merced Dios los bendiga Ya nos vemos Así que no se aparten Radio Natividad Más que una radio Una bendición Alabando a Dios En todo tiempo Cristo es evangelización Anuncia La buena Nueva Eres laico Tu espíritu Es misión Ama y tendrás Una humanidad Nueva La familia Es una bendición Por El hombre Continuamos queridos amigos De Radio Natividad Por aquí un oyente Nos está escribiendo Nos está pidiendo Que repitamos La cita bíblica Entonces Para este hermano Para esta hermana Vamos con Primera de Samuel Capítulo 3 Versículo Del 1 al 14 Primera de Samuel Capítulo 3 Versículo del 1 al 14 Que justamente Habla De la llamada Que el Señor Le hace A este joven A Samuel Quien dispuesto Responde Habla Señor Que tu siervo Te escucha Y esa es la invitación Que tenemos Nosotros Como cristianos De responderle al Señor Habla Señor Que tu siervo Te escucha Y al mismo tiempo Es la llamada Es la respuesta Que le hace Samuel a Dios Siempre dispuesto A responder Lo que el Señor Le pide Vamos a darle También aquí Un caluroso saludo A nuestro hermano Giancarlos Yepes Quien se encuentra En sintonía Que nos escribe Por acá Dice Escuchando este especial Por la jornada de oración Por las vocaciones Pidiendo a Dios Que nos conceda Santas vocaciones En la vida matrimonial Consagrada Y sacerdotal Bendecimos a Dios Por la profunda fe De nuestra gente Así que para Giancarlos García Un fuerte Giancarlos Yepes Un fuerte saludo Y bueno Agradecemos también Por su sintonía Por sus mensajes A todos ustedes Amigos de Radio Natividad Que están reportando Sintonía Pues bueno Una bendición Y recordarle La importancia O lo necesario Que es Que cada uno De nosotros Este Pues podamos orar Por las vocaciones Vocaciones a la vida Sacerdotal Vocaciones a la vida Religiosa Continuamos queridos hermanos En este especial Por las vocaciones Estamos justamente Hablando un poco Del llamado Que el Señor Hace a Samuel Y de modo particular Este espacio Este segmento Vamos a escuchar También La experiencia Bueno ya Fray Juan Compartió un poco Esta llamada Que el Señor Ha hecho en su vida Pero también queremos Escuchar a Moisés Nuestro hermano Que viene de la isla De Margarita Nada más Y nada menos Entonces con muchísima Alegría Vamos Moisés A compartir quizás Cómo el Señor Se fijó en nosotros Cómo el Señor Se fijó en ti Y te ha llamado Para que sirvas Para que respondas A través de este carisma Tan particular De la Orden de la Merced Bien hermanos Compartiré con ustedes Mi testimonio vocacional De cómo el Señor Me ha llamado A mí desde muy niño He estado incluido En la iglesia Desde los 10 años En el servicio De Monaguillo Acólito Me ha gustado mucho El servicio Ayudar a los párrocos Y pues me he ido creciendo Dentro de esos valores cristianos Ese servicio Dentro del altar En la iglesia Y pues Durante ese tiempo De lo que fueron Los 10 años Hasta los 15 años Fui a una misa Crismal ¿Verdad? Y el Señor En esa misa Crismal Me tocó servir En el altar Y en el momento En que yo iba En la procesión De entrada Sentí una voz Que me decía Si ellos están así Tú puedes llegar A ser como ellos Y yo me quedé Pensando Me quedé Lelo Y dije Señor ¿Qué quieres de mí? Y pues En ese momento Me quedé tranquilo Y luego Cuando llegué a casa Hablé con mi párroco Y le dije Que había sentido Esa voz Esa llamada Y él me dice Me responde Quizás El Señor Te esté llamando En este momento Pues Yo Muy tranquilamente Me fue a mi casa Se me olvidó Un poco Y mi párroco Me fue Orientando Me fue hablando Acerca de su experiencia Vocacional Acerca de su vida Y me fue como Enamorando Me fue enamorando Y me fue hablando Un poco más De la vocación Y fue Cuando yo Comencé A tomar En serio El llamado De Dios Para conmigo Para mi vida Y Le hablo A todos esos jóvenes Que nos están Escuchando en estos momentos A través de Radio Natividad Que la llamada De Dios Hay que responderla Con toda sinceridad Y con toda libertad Y a mí El Señor Me llamó A partir de los 15 años Quizás Yo no le presté Mucha atención Yo no lo Yo no le respondí En ese momento Pero Ya él Estaba colocando En mí Esa semilla En mi corazón Para cumplir Su voluntad Para conmigo Y pues Yo Comencé A discernir A discernir Esa vocación Junto con mi Párroco Que era mi director Espiritual En ese momento Y Comencé A indagar A indagar Las redes sociales Y me comenzó A llamar La vida religiosa Yo le digo A mi párroco Bueno Este Me gustaría Conocer Una orden Religiosa Y él me dice Bueno Está bien Conozco Esta orden De la merced A través De las redes sociales Conozco Su carisma Conozco Lo que hacen Me llama La atención Y me pongo En contacto Con la pastoral Vocacional Mercedaria Aquí en Venezuela Hablo con el padre Que en estos momentos Se encuentra con nosotros El padre Juan Duque Que es el promotor De la pastoral Vocacional De nuestra orden Hablo con él Él me orienta Él me da consejos Y me lleva Por ese camino Del carisma Mercedario Y El carisma Mercedario Es un carisma Redentor Y como bien Lo dijo el padre Jesús Somos libres Para liberar Si realmente Yo no soy Un joven Libre ¿Verdad? Yo no puedo Liberar Aquel que está Esclavo En el pecado Aquel que está Esclavo En las drogas Aquel que está Esclavo De todo lo que Lo aparta De la gracia De Dios Y pues Me empezó a gustar Esta orden Me empezó a llamar La atención Y el señor Se ha valido De mí El señor Se ha valido De mí De mi vida De mi familia Y también Se valió De todos Esos instrumentos Que él colocó En el camino Para que yo pudiera Discernir Mi vocación Así es Así es Entonces Hemos escuchado También La llamada Que el señor Ha hecho A este hermano Nuestro Moisés Joven De 21 años De edad Que se encuentra Respondiéndole A través De esta orden La orden De la merced Yo sé que Tal vez Muchos de nuestros Amigos De radio natividad Tendrán esa pregunta Y esto de orden De la merced De donde viene Que es eso De carismas Que es eso De comunidades Religiosas Es una pregunta Que se hace Constantemente La gente Incluso muchas Preguntan Y es que son De otra iglesia Son de otra religión O son Hasta protestantes A veces se preguntan ¿Será que son protestantes? No Yo creo que Este es el momento Oportuno Para aclarar Para aclarar Primero hablar Incluso del propio carisma Que la orden De la merced Tiene Pero también De los distintos Carismas presentes En nuestra iglesia Incluso aquí En el Táchira Pues tenemos Muchas comunidades Religiosas Incluso si hablamos De Palmira Casi que es el centro De todos los seminarios Allí está el seminario Diososano Santo Tomás de Quino El seminario franciscano El seminario Agustino Y hace un tiempo También teníamos Por allí El seminario Pasionista Entonces son Distintos seminarios Dedicados a la formación De los jóvenes Que quieren consagrar Su vida En el sacerdocio Pero de manera Especial También hay comunidades Religiosas Que justamente Hoy nos acompaña La comunidad De la merced Pero eso quisiera Hablarlo en el siguiente Segmento Entonces vamos Ahora a un espacio Musical Y enseguida regresamos Queridos amigos De Radio Natividad Para escuchar Y aprender Muchísimo más De la orden De la merced Ya volvemos Escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la zona norte Seguimos proclamando La buena nueva Viva el mundo Viva el mundo llamados para llamar es el lema del himno que nos acompaña como cortina de este especial por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa, queridos hermanos de Radio Natividad, continuamos entonces con este especial por las vocaciones estamos hablando justamente con el padre Fray Juan, Juan Duque y con nuestro hermano Moisés, nada más y nada menos que la hija de Margarita Padre, yo creo que tenemos que hacer un tour aquí, nosotros lo invitamos a Eloy y nos tiene que invitar para allá a hacer el programa en Margarita, así es así que somos una iglesia que rompe barreras en este momento pero bueno, continuando con este especial, estamos nosotros hablando de cómo el Señor se ha fijado en nosotros nos ha llamado y quizás muchos de nuestros amigos de Radio Natividad tienen una pregunta, la orden de la merced, yo preguntaría quizás en primer lugar padre, háblenos un poco del origen rápidamente, del origen de la merced de dónde nace esta comunidad religiosa y quizás cuáles van a ser, cuáles son sus objetivos, sus misiones, qué es lo que quiere, bueno compartimos de que el origen de la orden de la merced es en España especialmente Barcelona cuando un hombre dedicado al comercio ve la situación de sus hermanos cristianos que eran tomados como rehenes eran obligados a negar su fe y a consecuencia de ello pues se les salvaguardaba la vida si no lo hacían podían morir y otros terminaban siendo vendidos como esclavos San Pedro de Olasco pues es un hombre de oración dedicado también al comercio San Pedro de Olasco como fundador él es el fundador de la orden de la merced ve la necesidad de estos hermanos y en oración pues pide a Dios una luz en el camino es por eso de que le regala el anuncio de la Santísima Virgen invitándole a fundar una orden de redentores una orden que se encargara de custodiar a estas personas que eran vendidas o tratadas como esclavos muchos de ellos pues eran ejecutados por no renegar a su fe y perdían todas las garantías ¿y para qué año aproximadamente estamos hablando? estamos hablando del año mil doscientos dieciocho mil doscientos dieciocho y estamos hablando de personas vendidas como esclavos en un contexto histórico tal vez ¿cuál sería? sí, eran llevadas a tierra de moros a musulmanes exactamente y vendidos allí ellos tenían pues que aceptar el credo de esta región y negar la fe católica exactamente San Pedro de Olasco pues reúne un grupo de amigos un grupo también de personas que estaban dedicadas al bien social y de manera especial en el tema de la fe y con ellos pues hacía grandes colectas con estas colectas compraba a estos rehenes a estos cautivos y su tarea era dejarlos en libertad con una misión de ir a predicar lo que habían recibido y así va escalando la orden de la merced pues todo ese devenir histórico nosotros tenemos tenemos algo muy particular ustedes pueden ver de que en todos nuestros hábitos llevamos un escudo ¿un escudo? por eso ¿qué es como una reja? es como bueno la parte inferior es la bandera catalana amarilla con rojo exactamente por eso aquellos que son del Barça son mercedarios también en el centro arriba de Barça de la catedral de Barcelona y seguidamente tiene la corona de Aragón porque llevaba la potestad tanto de la iglesia como del rey para hacer estas redenciones a este proyecto se unieron varios mártires conocidos dentro de la iglesia uno de ellos San Ramón Onato patrono de las parturientas o de los partos difíciles él llegó a ser muy pertinente porque estamos hablando también en pro de la vida por supuesto defiende la vida sí señor y San Ramón Onato pues un caso extraordinario en su nacimiento llega a ser nombrado cardenal tenemos el honor de que fue mercedario pero para contar un poquito la historia de qué pasaba en estas redenciones cuando no alcanzaba el dinero se tenía que dejar parte o algo en prenda como pago de esta redención y San Ramón en una de esas oportunidades tuvo que quedarse como cautivo hablaba también era excelente predicador que los moros los musulmanes tenían miedo de que conquistara el grupo de personas que estaban trabajando para ellos allí y por eso decidieron colocarle algo que cerrara su boca se lo quitaban simplemente para el momento de la alimentación de allí la tradición de que San Ramón Onato pues tiene un candado y es patrono también de las personas interesante ya entendemos el porqué del candado de San Ramón Onato que hablan mucho y toda esta cuestión se le pide para evitar el chisme indica que es el patrono de los locutores de los locutores y de allí pues se van uniendo una serie de santos personas también hay que destacar de que San Pedro de Nolasco no era sacerdote ok era simplemente un laico y en colaboración con el rey Jaime primero que se dedicaba al comercio al comercio ok comerciante en unión con el rey Jaime primero con Berenguer de Palau obispo en ese momento de Barcelona pues dan el paso de fundación nosotros ya hemos cumplido este año 802 años de redención en el mundo porque estamos dispersos por todo el mundo prácticamente nuestra provincia está desaparecida en varios países España Guatemala El Salvador Panamá Venezuela y en cada uno de estos lugares pues tiene misión redentora una misión redentora que no solamente las cárceles ya le vamos a hablar de ella exactamente cosa que me interesa que nuestros amigos de Radio Natividad también escuchen porque esto es riqueza para nuestra iglesia local nuestra iglesia de San Cristóbal es decir como comunidad religiosa a qué nos estamos dedicando habrán instituciones que ejemplo si hablamos hay comunidades religiosas que atienden hospitales otras que atienden centros educativos otras universidades otras algunas cárceles como la orden de la merced cuál es su carisma propio si bueno el carisma de la merced es la redención en un principio pues era ayudar a todos los que habían sido privados de su libertad conocemos de que el mundo en ese bagaje histórico ha dado pasos agigantados en otra serie de esclavitudes otra serie de prisiones la prisión de no conocer o saber cómo defender sus derechos por eso estamos en colegio la esclavitud a través de la miseria por eso tenemos comedores lugares de asistencia social para hospedar aquellas personas que salen de prisión por eso tenemos también parroquias en la alimentación de la fe de las personas para que no sean esclavos de una ideología o de una corriente de pensamiento y se ha ido abarcando pues esas nuevas cautividades que el hombre moderno ha podido presentar en un tiempo en Venezuela hace 64 años 65 años se hablaba simplemente de la prisión hoy por hoy pues tenemos colegios tenemos parroquias tenemos casas de formación tenemos a nivel de la provincia ampliando ampliando un poco y viendo que hay prisiones no solamente de como conocer de una cárcel exactamente si hay otro tipo de prisiones que nos amarran muchísimo más entre ellas creo que el pecado si señor entre ellas el pecado y pues uno de los temas que está en boga la trata de personas actualmente el carisma de la merced pues también ha tenido ese acento especial en este punto que interesante que interesante y así que todos ustedes amigos de Radio Natividad estamos escuchando un poco todo lo que es la orden de la merced una comunidad que está aquí en la diócesis de San Cristóbal que tiene su casa de formación en Palmira específicamente municipio Guasimos y que bueno sería la pregunta ¿en qué otro estado de Venezuela tenemos participación o presencia de la orden de la merced? si bueno en este momento tenemos presencia en Maracaibo y en Caracas hace algunos meses pues se tenía presencia también en Huarico en una de las cárceles más conocidas la PGB pero pues necesitamos de vocaciones que nos puedan colaborar en este momento esa casa está a servicio de la diócesis ok en total ¿cuántos formandos tenemos ahora aquí en Palmira? en Palmira está el seminario que es el seminario que está presente en Venezuela o hay otro seminario en Venezuela allí es el único seminario en Venezuela la casa de formación que tenemos es la que está en Palmira seminario San Pedro en Lasco actualmente tenemos nueve formandos nueve formandos allí con bueno la dicha de que algunas vocaciones son nativas de esta tierra ya tenemos algunos frailes también en España nativos de también de Venezuela porque antes hablábamos de la provincia y eran europeos prácticamente y la vicaría de Venezuela pues ha ido alimentando a la provincia en este sentido porque tal vez nuestros amigos de natividad pueden hacerse esta pregunta cuando hablas de provincia a qué te refieres son varios países que forman una provincia sí ok sí los países que nombraba hace unos minutos Venezuela Panamá El Salvador España y Chay Chay también está incluido allí pues hacemos una unidad recordemos de que las órdenes religiosas porque la merced es orden sabemos de que hay cuatro órdenes históricas mercedario franciscano dominicos y agustinos nos enlazamos en parte a esos territorios fundacionales como nosotros fuimos fundación prácticamente desde España pues pertenecemos a una a España como tal y la unión de todas estas comunidades se le llama provincia Venezuela es vicaría cada provincia pues tiene vicarías o en su defecto tiene delegaciones por la cantidad de frailes o de casas que reúnen una pregunta que quizás iba a dejar para el siguiente espacio pero voy a adelantar si yo joven deseoso de conocer más a profundidad en la vida mercedaria o incluso vocacionado qué es lo primero que debo hacer a quién me acudo a quién a quién voy cómo hago cómo canalizo eso un poco para que yo sé que hay muchos amigos que en este momento están escuchando y de pronto mira me llama la atención quisiera pero cómo hago bueno la merced ha tenido que hacerse online para llegar a muchas comunidades testimonio de ellos lo veíamos con Moisés exactamente nosotros les invitamos a que nos sigan cada una de las redes que se han abierto para poder compartir interactuar con estos jóvenes ayudarle actualmente pues decimos de que la herramienta que estamos empleando como acompañamiento vocacional es digital netamente a través de un enlace de whatsapp pues nos puede seguir en arroba somos merced arroba quiero ser mercedario o arroba mercedarios venezuela esas son nuestras páginas a través de allí pues van a estar en contacto con el promotor de vocaciones y les daremos con mucho gusto pues toda la información que ustedes requieran exactamente y yo creo que eso es lo importante verdad que sepan que estamos haciendo presencia a través de las redes sociales que si alguien desea puede no más ingresar y darse cuenta de todo el trabajo que se viene haciendo para pues poder trabajar en pro de las vocaciones queridos hermanos continuamos con un espacio musical enseguida regresamos para dar algunos detalles más de nuestros hermanos de la orden de la merced y del trabajo que se viene haciendo desde la pastoral vocacional de la diócesis de San Cristóbal ya volvemos para que tu día esté con Dios esté con Dios Radio Natividad continuamos queridos amigos de Radio Natividad notando y viendo que este espacio se va súper rápido estamos llegando al final del programa de este especial por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa y haciendo un recuento ya Fray Juan nos mostraba y nos enseñaba un poco de lo que es la vida mercedaria este camino que también nutre e ilumina y enriquece lo que es nuestra iglesia diocesana nuestra iglesia de San Cristóbal por eso pues está presente también aquí entre nosotros Fray Juan quizás nos comentaba nos decía y compartía un poco a través de las redes sociales cómo se está llegando también a distintos jóvenes que desean ingresar y formarse también como futuros mercedarios la pregunta es para el día de hoy tenemos formando tenemos aspirantes al seminario hasta el momento hay algún número hay alguna cifra estamos hablando de que son jóvenes no solamente del estado sino también de toda Venezuela cómo es este cómo es este proceso si el hecho de que sea a través de las redes nos ha permitido pues surcar en otros horizontes de la geografía nacional y también pues fuera de nuestro país el número pues en las redes no es exacto padre porque hoy estamos mañana no estamos pero si hay algunos candidatos actualmente que están haciendo acompañamiento en este proceso me acompaña el padre José Leonardo Cheo que es el superior de la casa de formación y allí pues vamos interactuando a través de actividades se preparan algunos temas se comparte como lo podemos ver en cualquiera de las instituciones formativas ellos van realizando una serie de proyectos personales nos los van haciendo llegar hasta el momento que llega el encuentro persona a persona para dar ese paso pues definitivo a que venga a conocer nuestra comunidad nuestra institución así es así es ahora la pregunta es ¿qué mensaje le podríamos dar y aquí quiero dar el paso a Moisés a los jóvenes bueno recordamos estamos llegando aquí a todo el estado y también a muchísimas personas a través de las redes sociales y la cosa es como nosotros darle un mensaje a los jóvenes que nos están escuchando qué decirles si tienen miedo qué hacer para romper esta barrera este miedo un mensaje para los jóvenes que están quizás motivados o deseosos de responderle al señor bueno sí padre animar motivar a todos esos jóvenes que tengan alguna inquietud vocacional que tengan algún llamado de parte del señor a que no tengan miedo a que cada día confían en él que él es su maestro es su compañero y pues también dejarse ayudar a través de las pastorales vocacionales aquí la pastoral vocacional de San Cristóvar también invitarlos si tienen alguna inquietud vocacional a través de la vida religiosa en específica en la mercedaria ¿verdad? y invitarlos a que no tengan miedo y puedan dar ese primer paso ese primer paso que la vocación sacerdotal y la vocación religiosa es muy bonita es muy bonita siempre y cuando nosotros los jóvenes podamos vivir nuestra vocación a plenitud a plenitud este ya yo tengo cinco meses aquí en el seminario mercedario y para mí mi formación me ha ayudado a ir cada día experimentando ese amor de Dios para conmigo y cada día discerniendo mi vocación ¿verdad? lo que Dios quiere para mí y formarme como persona formarme como buen ciudadano y también como un buen cristiano y bueno también animarlos animarlos a que no tengan miedo a que si tienen miedo si tienen alguna duda si tienen alguna pregunta puedan preguntar y puedan buscar ayuda así es así es así es y yo creo que eso es lo importante y necesario que se pueda compartir y también tener la necesidad de sentirnos llamados por Dios e invitar a otros a que también puedan responderle si no es necesario solamente tener un quietud vocacional nuestra orden pues abre esta posibilidad o da este brazo para que todos puedan formarse a través del carisma y también responder a esas esclavitudes presentes en nuestra sociedad por eso pues les vuelvo a recordar las redes es importante acotar de que en Venezuela no solamente tenemos la rama masculina sino también la femenina y la hermana Sandra que está siguiéndonos en el en vivo de Instagram nos recuerda el número telefónico 0212 482 484 0212 482 484 o también el 0412 611 2314 0412 611 2314 será una alegría para nosotros poder recibirlos compartir con ustedes momentos de espiritualidad y poco a poco en el caminar también pues nos vamos ayudando esa inquietud vocacional se va puliendo y en oración el señor va a dar respuesta a esa motivación así que papel y lápiz allí en nuestras casas para apuntar estos números de teléfono tan importantes cuando nosotros queremos responderle al señor y ya fray juan hacía su invitación a la vida de la merced y yo ciertamente también traigo la invitación a la vida diosesana por eso durante estos días hemos compartido las redes sociales que la pastoral vocacional pues también tiene presente ser sacerdote san cristóbal en instagram en facebook nos pueden encontrar en a través de ser sacerdote san cristóbal y como número de teléfono para whatsapp tenemos 0416 973 8952 repito 0416 973 8952 para todos aquellos niños y jóvenes deseosos de consagrarse también a través del sacerdocio ya estamos llegando al final fray yo quiero compartir algo padre antes de que cerremos el programa y es una frase también de un mercedario el padre de ricardo bulmes que estuvo en esta casa de difusión y él decía algo a los jóvenes que estaban en formación decía Dios no quiere que sea sacerdote exacto Dios no quiere que sea padre de familia Dios quiere que cada uno de nosotros seamos felices exactamente y precisamente la lectura del evangelio nos invitaba a seguir la voluntad de Dios Dios quiere que sea feliz exactamente si vas a ser sacerdote que sea feliz si vas a ser religiosa que sea feliz si vas a realizar un proyecto de vida matrimonial que sea feliz de resto yo creo que no vale la pena pues hacer intentos y quedarnos allí a la deriva siendo obstáculo siendo impedimento para otros que puedan buscar la verdad y la verdadera felicidad así que quería compartir esto también que yo creo que es lo más importante exactamente es lo más importante puede ser que luchemos por ser sacerdotes pero realmente no encontramos la felicidad sinónimo la santidad y yo creo que eso es lo que perseguimos por eso la vocación la pastoral vocacional apunta a eso el llamado que el Señor nos hace a todos a vivir en santidad y lo demás viene solito 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 el tema es saber escuchar la voz del Señor muy bien queridos hermanos de Radio Natividad llegamos al final de este espacio agradeciendo a todos ustedes por su participación Fray Juan muchísimas gracias Moisés muchísimas gracias también por compartir con todos nosotros y ustedes amigos que nos siguen a través de Radio Natividad que el Señor les bendiga les acompañe y les guarde a todos Dios les guarde chao chao es una bendición el hombre y la mujer se donan el matrimonio es una vocación en el amor son una sola persona el bautismo a una vida nueva